Fin. Hoy terminan todas las historias que existen. Las personas mueren y la cultura prevalece, pero esta vez no será así. No hay historias en la nada. Así que si nacen y mueren con nosotros, ¿no somos nosotros mismos las historias? Yo creo que sí. Y hoy terminamos todas, con un enorme punto y final caído del cielo. Tanto trabajo para esto. Ya no debe haber todo lo que has hecho. ¿Y qué te sirve ya matarme? La peña se ha vuelto loca con lo del fin del mundo, rompiendo con sus parejas a las que nunca han querido y confesando su verdadero amor a quienes siempre han deseado un secreto. La cuestión es buscar como sea el amor de tu vida antes de que todo esto se termine. No pienso traer un hijo al mundo para que muera dos minutos después. ¿No te das cuenta que si tienes este hijo ganarás? ¿Y cuál es el premio? Hay refugios. Pablo ha encontrado entradas para ir a un refugio. No conocemos a esa chica de nada. ¿Quién eres tú para decidir si vive o no? No todos queremos morir. A lo mejor lo importante es sentir que sirves para algo. que puedes cambiar la vida de alguien.